Porta las cebollas, sacuda las cortinas, plánchame el vestido, dobla las toallas, arréglame las uñas, escurre bien el trapo, limpia a fondo el váter, limpia bien los platos, pórseme las medias, pélame la fruta, cierra bien el grifo, prepara el desayuno, ordena el vestidor, saca la basura, ve encargada del mercado, barre la cocina, tira las flores marchitas, se acabaron las órdenes, tolancha, acabó todo eso, ahora es nuestro turno, ahora nos toca a nosotras, y si tenemos que ir a la cárcel lo haremos, pero con la cabeza muy alta y el pecho lleno de flores recién cortadas. Es deprimente ver cómo envejece una flor, verdaderamente deprimente, dejad de comprarlas. ¿Cree que puede arrebatarme al lechero? Sí. Confiéselo, la juventud y la lozanía del lechero la ponen cachonda. Estoy harta de todo lo que nos rodea, pero sobre todo estoy harta de andar por la vida sin familia y sin Dios. Yo soy tu familia. Pero a ti te doy asco. Y lo sé, porque tú también me das mucho asco a mí. Amarse en la esclavitud no es amarse Solange. Es que vosotras no os podéis hacer una idea de lo que significa estar privado de libertad, vivir en una jaula. No estás cansada de ser mi espejo y que yo sea el tuyo. No estás cansada de todo eso Solange. Sí que lo estoy, pero no me parece bien matarla por tan poca cosa. No te preocupes. Yo me encargaré. Vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo. Nunca vamos a encontrar un pretexto mejor. Yo me encargo. Y tú me ayudas. ¿Tú no sabes la suerte que tenéis tu hermana y tú de ser tan limitadas? Bueno, tenéis suerte de eso y de estar solas en el mundo. Nos la llevaremos al bosque que hay fuera de la ciudad. Y ahí, bajo los abetos, bajo los abetos a la luz de la luna, la descuartizaremos. ¡Gracias! 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 Gracias.